Nuestra lectura de hoy es Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo inician el primer viaje misionero, visitando Chipre y Antioquía. El enemigo estaba furioso, pues el Evangelio estaba alcanzando a mucha gente. El procónsul Sergio Pablo deseaba oír la palabra de Dios. Sin embargo, el mago Elimas se oponía a ellos, procurando apartar de la fe al procónsul. Pero Saulo, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente a Elimas, lo reprendió duramente y le dijo que quedaría ciego. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado con la doctrina del Señor. En Antioquía, Pablo dio un poderoso discurso, recapitulando la actuación de Dios en medio de su pueblo. E hizo un llamado para que sus oyentes no despreciasen el mensaje de Dios. El sábado siguiente, el pueblo se reunió de nuevo para oír la palabra. Pero los judíos, viendo las multitudes, tuvieron mucha envidia y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé afirmaron, ya que ustedes rechazan la palabra, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se alegraban y glorificaban la palabra del Señor. Y muchos de ellos se convirtieron. Y la palabra del Señor se esparció por toda aquella región. Y amigos, ¿cuál fue la reacción de los judíos? Los judíos instigaron a las mujeres piadosas, de elevada posición, y a los principales de la ciudad, iniciando la persecución de Pablo y de Bernabé. Estos sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Amigo y amiga, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante la palabra de Dios? Nosotros, deberíamos oír con atención y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando rechazamos a Dios, no es Él quien pierde. Nosotros somos los que perdemos. Porque sin nosotros, Dios continúa siendo Dios. Pero sin Dios, nosotros no somos nada. Piensa en esto con cariño. Disfruta hoy de las bendiciones del Padre Celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!